¡Dímelo! Esto no es un cuento más, esto no es broma Pues se trata de una yegua retozona Pero qué poca vergüenza se le ha metido Ahora le voy a explicar lo que me dijo Ella dice que no le gusta y no sale a pasear Camallero, camallero, que te tumbe la montura y no sale a pasear No le gusta, que no le guste, no le guste y no sale a pasear No le gusta, que te tumbe la montura y no sale a pasear No le gusta, que no le guste y no sale a pasear No le gusta, que te tumbe, que te tumbe, te tumbe y no sale a pasear No le gusta, que no le guste y no sale a pasear Caballero, que te tumbe la montura y no sale a pasear No le gusta, que no le guste y no sale a pasear ¡Gracias!